Hola amigos, gracias a cada uno de los 20 concursantes que habéis participado en esta segunda ronda de la competición de bloggers. 14 fuisteis en la primera ronda, 8 de vosotros habéis repetido, 2 participantes nuevos presentaron vídeo en la fecha límite de esta segunda ronda en el último momento. Enhorabuena a todos. Una cosa que es muy de mi agrado es que entre los 20 ya estáis representando 6 nacionalidades diferentes. Qué bonito es compartir una lengua. Antes de daros los resultados de esta segunda ronda, simplemente quiero comentar un par de cosas. Una es que es un mensaje personal que he enviado a estos 20 participantes de la segunda ronda y que quiero hacer extensivo a todo aquel que considere participar en el futuro. Y no es más que cuando me envíes el vídeo de tu presentación, de tu participación, considera autorizarme, mandarme un mensaje escrito en el cual me autorices a usar parte del vídeo que presentas con el efecto de promocionar tu canal. Viendo la versatilidad del material que me estáis presentando, se me ocurren ideas para hacer vídeos promocionando vuestros canales. Y sería una promoción más efectiva que si yo simplemente ahora mismo con mi cara digo, pues mira, pincha ahí o vete a ver a este usuario si puedo utilizar parte algo del material de los vídeos que vosotros mismos presentéis. O sea, considera enviarme ese mensaje. Si no me lo mandas, yo no voy a utilizar tu material para nada. No lo voy a tocar y tampoco hay ningún problema para que participes sin que me autorices a nada. No te va a restar ni méritos ni puntos ni nada. Con el tiempo iréis viendo cuando saque estos vídeos de la gente que me autoriza a ver el material, pues vosotros mismos podéis considerar si os vale la pena o no darme esa autorización. Y la segunda cosa que quiero comentaros es que para competir, intentar ser un poco más estrictos con las normas del concurso que son muy sencillas. Nada más, os recuerdo que es completar un título y presentar el vídeo de una duración entre 1 y 3 minutos. Lo comento porque algunos de vosotros me presentáis vídeos de más de 3 minutos. Yo no he rechazado ninguno porque me cuesta decir no y no quiero negaros ni vuestro trabajo ni vuestra participación. Pero al mismo tiempo ya hay algún otro participante que me ha dicho estar dando puntos a gente que se pasa con sus vídeos del tiempo. Y bueno, si pones una norma es para cumplirla. Y tienen razón. Esta gente tiene razón. Así que lo que voy a hacer a partir de la ronda 4, porque la ronda 3 ya está en progreso y hay algún participante que ha hecho un vídeo de más de 3 minutos. A partir de la ronda 4, como me presentes un vídeo que se pase un segundo de 3 minutos, te lo voy a seguir aceptando a participar. Pero no le voy a dar más que el punto que todo el mundo consigue por presentar un vídeo. No voy a considerar ni las reproducciones, los números de pulgares, ni puntos extras que pueda dar por cualquier otra historia. O sea, dicho de otra manera, me presentas un vídeo que se pasa de los 3 minutos, te lo admito a participación, pero no estará compitiendo. Porque no es justo si le doy puntos porque acumula número de reproducciones y esos puntos, la posibilidad de conseguir esos puntos, se le restan a otro participante que ha hecho un esfuerzo por cumplir por las normas. Tan sencillo como eso. Bueno, pues aquí vienen los resultados de la segunda ronda. Os animo a participar en la cuarta ronda que anunciaré pronto. La tercera, pues todavía está ahí. Estáis a tiempo de participar. Y eso es todo. Enhorabuena y gracias a todos. Aquí vienen los resultados de la segunda ronda. A mi presidente le pido... Estos son los 20 usuarios participantes en el orden en que me presentaron sus vídeos a concurso. Por favor, pincha sobre sus nombres para visitar sus canales. Un punto para cada uno de ellos por participar. Los 3, 2 y 1 punto a los vídeos que acumularon más reproducciones van a... Los 3, 2 y 1 punto a los vídeos que acumularon mayor número de pulgares hacia arriba van a... Y otorgo un punto extra a 5 usuarios cuyo tema de sus vídeos coincide con el vídeo con mayor número de reproducciones. Este vídeo ganador fue presentado por AkinCraft33, vencedor también en la primera ronda. Y su título fue... A mi presidente le pido que cierre la boca. Ha habido otros 5 títulos que coinciden con palabras. A mi presidente le pido menos palabras, que aprenda a hablar inglés, que aprenda a hablar, que cante... Estos 5 títulos se llevan también un punto extra. El total de esta ronda queda así. Y así queda lo alto de la clasificación general tras la segunda ronda. La totalidad de esta clasificación la podéis encontrar en la descripción de este vídeo. Finalmente os dejo una lista de reproducción con todos los vídeos participantes en esta ronda. Los encontraréis ordenados por número de reproducciones. Gracias de nuevo por vuestra participación y hasta la próxima.